¿Cómo jugamos de verdad o de mentira? Dos nenes en una galería de una escuela rural jugando a las figuritas. Antes de ponerse a jugar, uno le dice al otro ¿Cómo jugamos? ¿De verdad o de mentira? Yo creo que es una frase que se repite en muchos países con variantes. Bueno, decían jugar de verdad. Yo doy unos pasos para atrás sin saber por qué. No es que yo tenía claro nada, sino doy unos pasos para atrás y yo digo que si yo miro de lejos, el juego de las figuritas no cambia. Entonces ahí empecé a pensar, se me ocurrió la palabra la forma del juego no cambia. Pero si me acerco, el contrato de cómo lo iban a jugar cambia algo. Si no cambiaba la forma, ¿qué es lo que cambiaba? Por un tiempo empecé a hablar del contenido lúdico, porque estaba muy influenciado por la didáctica. Y después me fui a la gramática y encontré el término modo, que es uno de los accidentes del verbo, que indicaría la intención del sujeto de la oración respecto de la acción. Entonces dije, bueno, la forma se mantiene inalterable, pero el modo cambia cómo los jugadores, en este caso dos varones, entendían lo que estaban haciendo. Y a mí me sirvió para entender precisamente eso, que a veces el formato de un partido de handball muy formal, el formato es el mismo que un partido de handball en un picadito un sábado a la tarde, pero lo que cambia es el modo en que algunos de los jugadores lo entienden. Una cosa es jugar al handball, y otra cosa es jugar a ser jugador de handball, a imaginarte tribunas inexistentes. Bueno, el modo empezó a abrir un mundo de la subjetividad y me llevó al tema de, ya no del juego, sino del jugar. Entonces, el modo lúdico en realidad sería un adjetivo calificativo de el jugar. Si vos me preguntás ahora, me preguntaste, desde el 2005 hasta ahora, qué cambiaría, yo he quedado como un poco preso de esas categorías y no veo más que la necesidad de sumar a otros campos, qué sería lo lúdico en la música, qué sería lo lúdico en la literatura, en el teatro, y estoy por ahí interesándome en eso, pero no cambiaría mucho lo que vengo pensando hace tiempo. Ahora, si vos me preguntás, ¿qué se debería cambiar? Y yo supongo que muchas cosas, porque la investigación es esa, que otro u otra tome esas categorías, las violentes, digamos, las sacuda, como quien sacude un árbol de durazno a ver si algo se queda y algo cae. Así que sí, la respuesta sería, habría que revisar muchas cosas. Seré yo el que la va a revisar, no sé, porque estoy como muy comprometido con el tema, pero seguramente otros colegas, otras colegas, van a encontrar cosas para revisar, para reflexionar críticamente, para cambiar, para cuestionar, seguramente. Y a mí me haría muy feliz también eso.